En el monte Calvario Estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Mas yo amo esa cruz No murió mi Jesús Por salvar al más vil pecador Oh, yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Aunque el mundo desprecie La cruz de Jesús Para mí tiene suma atracción Pues en ella llevo El cordero de Dios De mi alma La condenación Yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará Yo seré Yo seré siempre fiel A la cruz de Jesús Sus desprecios con Él Llevaré Y algún día Y algún día feliz Con los santos en luz Para siempre Su gloria veré Su gloria veré Jesús Jesús me dará Oh, yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Mi corona Jesús Te dará Él 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 te dará Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Mi corona Jesús Mi corona Jesús Me dará Me dará Él te 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 dará Gracias.